WeThink.es ¿Es ahora o nunca? O creemos el turrón más morón o nadie lo hará por nosotros. Esta Navidad nos toca marcar la diferencia. Por eso hay que dar un toque chisteante al turrón. Con Popping Candy y nuestra cañeta neón. ¡No pelamos tiempo al turrón! Ahora nuestro turrón más chisteante con Popping Candy por 1,99. Y para los más tradicionales, nuestros turrones artesanales por 3,99. Esta Navidad marca la diferencia. Lidl. Y aunque...